Ante la falta de credibilidad de los partidos políticos, los candidatos se han visto en la necesidad de sacarse de la manga propuestas tan absurdas que rayan en el ridículo. Y en lugar de dar votos, ¡dan pena! Tal es el caso del candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, el cual se ha valido de su popularidad para hacer señalamientos con falta de seriedad como cortarle la mano a los delincuentes. Que ha desatado críticas y burlas por parte del electorado. También está Adalberto Madero, del Partido Verde. Su propuesta es que los que sean sorprendidos manejando en estado de ebriedad planten árboles a las 5 de la mañana. Además, dice que si los baches no se tapan en menos de 24 horas, se les podrá exhibir en redes sociales. ¡Uy, qué miedo! Valentino Treviño Hinojosa, candidata independiente a diputada en el Nuevo León, al mismo estilo de El Bronco, propuso bajar el precio de la cerveza a beneficio de la raza que, después de su jornada laboral, quiere gozar de la bebida. ¿Por qué no pagamos menos? Es justo que toda la raza, en fin de semana, después de andar cansados en el trabajo, disfruten de una cervecita y que les alcance el dinero para ello. 100 pesos no alcanzan. Compras un 6 de tecates, cabrón, valen 60 bolas el 6 de tecates. Y unos chicharrones y ya te pregaste los 100 bolas. ¿Y la familia? ¿Y la familia? Tecutli Gómez Villalobos, del Movimiento Ciudadano, sorprendió a la audiencia de Jalisco al estar en una entrevista de radio. Y luego de ser cuestionado por la comunidad LGBT, este la confundió con una comunidad rural de dicho estado. De que va a haber nuevos módulos de maquinaria. Hoy los módulos de maquinaria que tiene la ciudad están obsoletos, están deteriorados. Candidato, disculpe, la pregunta es para la comunidad LGBT. Vamos a rehabilitar los caminos. No, estamos hablando de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué propuestas tiene usted para esta comunidad? Es muy mala la pregunta. Paola Garate Valenzuela, del PRI, ofreció enviar su PAC a sus seguidores lanzando la propuesta a través de Facebook. Con el único objetivo de ganar votos, la candidata dejó su número telefónico para que los votantes se lo pidieran por medio de WhatsApp. Sin embargo, muchos terminaron decepcionados pues el PAC solo contenía propaganda electoral. No cabe duda que cuando se está en la campaña electoral todo es posible. Con el intento de Ana Sofía Orellana, candidata del Partido de Nueva Alianza por la Diputación 17 en Puebla, quien intenta ligar a los electores vía Tinder. También está Mikel Arreola, abanderado del PRI de la Ciudad de México. Sus propuestas para reducir la edad penal de 16 años, colocar chips a los delincuentes, regular las manifestaciones, prohibir el matrimonio igualitario y estar en contra del aborto, lo han hecho caer de la gracia de muchos capitalinos. Tu familia es primero. Sin embargo, quiere ganar votos prometiendo traer los Juegos Olímpicos de 2032 a la ciudad y duplicar los visitantes del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. Finalmente tenemos a José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI. Desde la ciudad de Tijuana, en Baja California, el aspirante a los pinos propuso construir un muro tecnológico contra el muro de Donald Trump, así como la creación de la Secretaría de Necesidades. Que México construirá su propio muro, un muro tecnológico, un muro de innovación, un muro que dé certeza a los mexicanos. ¡Suscríbete al canal!